Muy bien, les damos la bienvenida al podcast más chilero para hablar de temas interesantes en Guate y uno que otro tema más, así que bienvenidos, bienvenidas acá, Romeo, José, a las órdenes, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas y el día de hoy tenemos la maravilla y el acontecimiento de contar con un invitado muy especial, ¿verdad que sí, Romeo? Así que le damos acá en el set un fuerte aplauso a Isaac Farchi, del Partido Azul. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, Isaac, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, aquí, muy complacido estar con ustedes, la verdad. Gracias por haber venido. Es un gustazo, de verdad, teníamos ya, pues, ganas de conocerte un poquito más, hemos visto, pues, tu propaganda, sabemos, pues, sos un personaje muy conocido en Guatemala, así que, qué gustazo, de verdad, que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación. Sí, 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 y entramos con todo porque tenemos, le contamos de que tenemos diferentes secciones en las cuales vamos a desarrollar trayectoria laboral, pues, vida personal y otras, otras cosillas por allí. Pero lo primero es las preguntas chispudas, ¿verdad, Romeo? Las preguntas chispudas, vamos a darte opción A, opción B y tú escoges una u otra. ¿Te parece así muy rápido? O por ejemplo rojo o verde. Ah, verde, ¿verdad? O todas las demás. O todas las demás. No, aquí el ejemplo sería blanco o azul. Azul, tiene que ser. Ah, muy bien. Sí, azul o azul. Para que sea azul. Muy bien. Entonces, le entramos con todo. Oye, perfecto, Isaac. Pues, para conocerte un poquito más, ¿café o té? Café. ¿Trump o Biden? Solo Trump. ¿Jocón o Pepián? Ah, en las dos. ¿Ejército en las calles o ejército en los cuarteles? En los cuarteles. ¿Tamal o pache? Pache. Muy bien. ¿Público o privado? Depende para qué. Muy bien. Muy bien, depende, depende. Me gusta. ¿Redes sociales o medios tradicionales? Hoy en día redes sociales. Muy bien. ¿Amanecer o atardecer? Otra vez depende para qué. Depende para qué. ¿O una persona más de amanecer o una persona más de atardecer? Yo amanezco muy temprano, ya a las cinco, ya estoy tiktokkeando. Muy bien. Y tiktokkeando me llega. Y en el atardecer, lo que pasa es que tienen que entender que yo tengo el horario cruzado, ¿verdad? ¿Ah, sí? Porque la mitad de mi familia todavía vive en Israel. Entonces, la comunicación es... Sí, ahí estamos, pero yo realmente tengo muchos años, tal vez unos 30 años, de que duermo muy poco al día. Y a mí me gusta disfrutar toda mi vida. Y ya les dije que ahí a los 110 años que me muera, ahí voy a descansar. Eso está bueno. ¿Ubico o Warbens? ¿Ubico? Ok. Qué buena pregunta, fíjate. Sí, es interesante. Me gusta. Es interesante. Sí, pero ubico por todo lo que hizo por Guatemala, que hasta el día de hoy está. Ok. Interesante, sí. Y Arben sí hubo una revolución, pero ¿qué nos dejó? En cambio, lo de ubico es tangible hasta el día de hoy. Fue una tiranía, desgraciadamente se fue por ese lado, pero sabía qué quería hacer por el país. Las carreteras que hoy transitamos fueron trazadas por él, y por eso ahí le vamos dando vuelta a nuestras carreteras. Son todos colochos, porque vamos haciendo las curvas de las montañas, pero hasta el día de hoy muchos guatemaltecos no saben que pasamos puentes que hizo Jorge Ubico. Correcto, correcto. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. ¿Tel Maldana o Consuelo Porrás? Se puede pasar. ¿Estado laico o religioso? No, laico. Muy bien. ¿Comina casera o restaurante? Otra vez, depende de la casa de quién, depende de qué restaurante, pero sí mi mujer cocina muy rico, me encanta su cocina, pero soy muy gourmet, a mí me gusta salir mucho a los restaurantes. Muy bien. ¿Portación de armas sí o no? Sí. ¿CICIC sí o CICIC no? La CICIC que tuvimos, ¿en qué época? Porque hubo una requetemala y hubo una peor. Ok. Y realmente yo creo que los guatemaltecos no necesitamos ayuda y menos mala ayuda para poder pelear contra la corrupción. Habemos en Guatemala y una cantidad de jóvenes increíblemente honestos, transparentes, que podemos luchar contra la corrupción, los chapines muchachos. No necesitamos ayuda de nadie, es solo tener ese plan de saber hacer las cosas bien hechas, meter una nueva generación de políticos que vengan con la idea esa de hacer carrera política como es en los países más avanzados del mundo. Entonces no necesitamos ayuda de afuera, lo podemos hacer nosotros porque tenemos la gente. Ok, perfecto. Pues gracias Isaac, estas preguntas rápidas pues nos permiten conocerte un poquito más y obviamente... Un sonido. Ahí pues rápido, ¿verdad? Para que pues la gente se siga pues enterando de tus ideas, de tus propuestas, etc. Y justo queremos entrar a una sección que le hemos llamado El Chismecito de Isaac Farchi, ¿sabes? Porque queremos conocerte un poquito más, queremos que nos contes un poco más... Shoot, yo no tengo secretos. Shoot, esa... Nosotros que estamos... No shoot de shoot, sino que shoot de... Ah, ok. Dale, sin pena, yo aguanto. Va, me parece, me parece excelente. Espárenos, espárenos, dice. Pues bueno, entonces empecemos contándonos quién es Isaac Farchi, de una manera pues... De esta forma existencial que nos pueda compartir, ¿quién es Isaac Farchi? Bueno, nazco aquí en Guatemala, de hecho aquí a tres cuadras, fue mi colonia toda la vida. Sí, yo crecí aquí en este barrio, aquí en la zona 10. Estudié mi primera época, la primaria en un colegio judío y pues controversialmente mi secundaria en un colegio católico, en el Liceo Javier. Me fui a estudiar a la Universidad Tecnológico de Monterrey, me gradué en licenciado en sistemas de computación. Y aunque no me lo crean, regresé con la primera Macintosh en Guatemala y nadie me entendía que era esa piedrita, vamos. Porque antes existían las terminales tontas, o sea, la pantalla y el teclado, pero iban conectados a un centro de procesamiento. Nadie me creía a mí que esa computadora solita procesaba, solita... Que era lo más nuevo de lo más nuevo. Era lo más nuevo, estuve, tuve ese choque tecnológico y fíjate que ahí fue donde me di cuenta por primera vez lo atrasado que estábamos en Guate. Porque nuestro país vecino, donde me gradué, ya lo estaban usando, ya tenían la carrera y aquí la gente no había oído, no había sabido de eso. Vieron cómo me costó conseguir mi primer trabajo y es por eso que me vuelvo industrial, porque no pude trabajar en mi carrera. Entonces puse mi primera fábrica, yo llegué a tener tres fábricas y una industria panificadora y mi familia dos restaurantes. Nosotros todos siempre hemos vivido de lo que nosotros hacemos, pero fue eso. Yo venía con la ilusión de, estamos hablando de año 83, 84, y no me entendieron. No me entendieron. Que pareciera como que si fuera totalmente raro, digamos, viniendonos a este tiempo, cuando ahora es hasta indispensable cargar uno su computadora para trabajar, para el ocio, para cualquier cosa, pues, ¿verdad? Ya no existe el mundo sin la computadora. Totalmente. Y es lo que le digo a mis hijos, porque me han preguntado, papi, ¿en qué época te gusta vivir? Yo les dije, en la que estoy viviendo. Porque yo he vivido lo mejor de las dos épocas. Ok. Vivir lo mejor de mi época. Quinn y todo eso que pasamos en mi época. Yo voy a jugar a Pelé en persona, voy a jugar a Maradona, pero también estoy viendo a Messi, también estoy viendo a Ronaldo. Todo lo que se usa ahorita, cuando se hizo en mi tiempo, lo hicimos los de mi generación. Y estoy disfrutando los dos tiempos. Yo creo que nací en la época ideal. Qué buena forma de verlo. Y yo creo que su generación, particularmente, es una generación que le tocó un proceso de adaptación bastante fuerte, a diferencia de otras generaciones. Creo que fue la generación de mis papás. Porque mi generación es la de transición. O sea, agarramos la generación de mis viejos y fuimos los que nos volvimos la época de la computadora y los electrónicos. Claro. O sea, cuando yo estaba en la universidad estudiando sistemas de computación, Bill Gates y Jobs acababan de cumplir 28 y 30 años. Yo tenía 19, 20. O sea, generacionalmente ahí estaba yo. Pero sí, los que sufrieron esa adaptación fueron mi familia. Yo soy la transición. Y por eso les digo, es la época ideal. Porque comprendo aquella época, pero también disfruto de sobremanera esta porque nosotros somos parte de esta. ¿Usted de qué año es? 60. Del 60. Los Beatles y después vinieron los Rolling Stones y después vinieron Queen y después... A mí me dio risa una vez, estábamos en Israel y pues hubo una época que la música era... Después empezaba la segunda canción. Todas son iguales, le digo a mi hijo. De repente viene una vez y me dice, papi, oí esto, me dice. Y pone una canción de Carlos Santana. Y le digo, Carlos Santana, y vos cómo sabes, me dice como que... Le dije, yo fui a tres conciertos de él. Ese es de mi tiempo. Eso que ahorita lo estén descubriendo ustedes es otra cosa, ¿verdad? Sí, pues. Yo también fui a dos conciertos de Queen, uno en Monterrey y uno en Pueblo, sí. ¡Ah, la verdad! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, la verdad! Sí, pues. ¡Qué envidia, super fan! No, y más que ahorita con el tema de la película y demás, uno dice a Lara Nuro, yo hubiera querido... Y con tres originales, o sea, hay tres vivos, solo Mercury, ¿no? Pero dos originales que fueron los que guiaron toda la película, o sea, que fueron diciendo cómo pasaron las cosas. Justo. Desde la nación de ellos. Sí, es muy apagada la realidad, ¿verdad? Ajá, de William Rhapsody. ¡Wow, wow, wow! ¿Y qué tal esta transición, por ejemplo, de estos últimos años? A TikTok, a todas las redes sociales nuevas. Maravilloso, maravilloso. Miren, tenemos mucha suerte también todos nosotros de estar viviendo esta época. Porque a mí mi temor, les voy a decir que es lo que viene la automatización. Ya desde mi tiempo habíamos visualizado la situación de la inteligencia artificial. De hecho, hasta hay películas hechas en los noventas, dos miles. ¡Terminito! Sí, pues, de que en algún momento, y ese es el punto equilibrio que pienso yo, ¿qué tan inteligentes vamos a ser los humanos de no dejarle todo a las máquinas? Vamos, y que al final las máquinas decían por vos. Sí, porque esas que vos decís, eso puede pasar, que volvimos tan inteligentes a las máquinas, que ahora ellas sean, y parece una gran fumada, ¿verdad? O una comida de hombros, como dicen. Tipo así, la película de Matrix, ¿verdad? Sí, pero puede pasar porque estamos usando, y hay tanta creatividad de los muchachos que de hoy en día, los patojos, y eso es lo que hay que hacer en Guate, invertirle a la juventud muchacha. Ellos tienen esa creatividad, ellos tienen esa visión, tienen el tiempo, lo que quiere decir que pueden fallar y volver a empezar otra vez sin ningún problema. Pero sí, me la estoy disfrutando exageradamente, y yo sí soy de los que, pues eso estudiaba vos, que me gusta estar al día, y que salió el TikTok, y ahí estoy viendo cómo le hago, y cómo nos adaptamos. Hay algunos de patojos que me dicen, papi, editame este. Usted es el que les da clases ahí de subir TikToks, entonces. Lo único que no le agarré la onda, nunca fue al tal Instagram. Al Instagram, ¿no? Solo fotos, ¿verdad? Sí, no le encontré la gracia. No, no es ahora. Como vos dijiste, a mí me gusta un poco la parte así interactiva, la parte de... TikTok, más movimiento. Sí. Ah, mire. Y, estimado Isa, quisiéramos preguntarle, ahorita que nos decía esto, y que pues lo que necesitamos es esto, inversión en jóvenes y demás, ¿cuál fue el momento en su vida en el que usted dijo, y se sintió motivado, y dijo, yo quiero ser presidente? O sea, ¿cómo llegó a esa conclusión, a ese momento de vida de decir, me voy a tirar al agua? Ok. Cuando emigro a Israel, la primera gran grata sorpresa fue lo fácil que fue para mí crecer a cuatro hijos, con la ayuda que nos daba un gobierno que trabaja por sus ciudadanos. mis hijos, los cuatro, estudiaron en la escuela pública, escuela que saca premios Nobeles, escuela que saca científicos que se los roban de Europa, de Estados Unidos, no hay un laboratorio Harvard que no abra la puerta y hay un israelí metido ahí. La salud gratis, la seguridad, mis hijas mujeres, tengo dos hijas mujeres, vivimos cerca del mar, bueno, todo Israel está cerca del mar, es un micropaís, pero podían caminar dos, tres de la mañana sin ningún problema. El acceso a la vida, el acceso al trabajo tan fácil que es ahí, sobra la oferta de trabajo, lo que falta es la gente y la ayuda a los jóvenes. Entonces, me di cuenta lo que uno de ciudadano debería de recibir de su gobierno que sí funciona y sí trabaja. Por eso mi campaña pasada fue, el lema fue para que el país funcione. Luego, la vida me premió, pues yo siempre creo que he sido un gran bendecido de Dios, mucha suerte, y ustedes conforme vayan creciendo se van a dar cuenta, pues que hay gente que tenemos más suerte que otros, digámoslo así. Y empecé a viajar, yo estuve en nueve países del mundo replicando modelos israelíes, en agricultura, en salud, en seguridad. Yo soy una persona que me hice a base de hacer, y cuando después de 20 años, pues me invita al Partido Viva, vine a Guatemala y me di cuenta que todos los candidatos hablan bonito. Yo no sé hablar tan bonito como ellos, pues, ellos son más efusivos y más calientan la raza y todo eso. Pero improvisan. Y lo que están diciendo, yo me les quedo viendo y digo, ¿y estos por qué están hablando eso? ¿Acaso saben hacerlo? Y eso es lo que pasa cuando llegan al gobierno, entran a improvisar a tal grado que han puesto a su fotógrafo de campaña, lo ponen de ministro porque ni siquiera equipo tienen. Y ahí es donde yo me doy cuenta que yo sé lo que vengo a hacer, porque ya lo hice en todo el mundo. Yo sé lo que hay que hacer y sé el otro lado, sé lo que el ciudadano tiene que recibir, porque yo ya fui un beneficiado de un gobierno que trabaja. Y todo se reduce en una palabra que es bienestar social de las gentes. Y yo lo sé hacer. Ahí es cuando yo digo, voy a aprobar. Ya será el pueblo el que decide, porque pues hay gente que tiene sus payasitos de escenario, vamos, que nos gusta, que nos mienten la madre, hay otros que nos… Pero nadie, el público ha levantado la mano y preguntarle a un candidato, disculpe, sí. Eso que usted está hablando ya lo hizo, o lo vio en TikTok, o lo vio en Discovery Channel, o cómo es la cosa, vamos, porque ya hablan con una facilidad. Pero en la vida real tendrán no solo la habilidad, porque es que hay que haberse probado. Mira, los sistemas de salud que yo hice en Guinea Ecuatorial. Yo trabajé para el Hospital del Rey en Tailandia. Yo puse ministro de salud en Nigeria. Yo sé cambiar las metodologías y sistemas de trabajo de un hospital. Entonces, cuando yo digo que vamos a… Yo tengo el plan que se llama ABC. A es alimentación, B es bienestar social. Dentro del bienestar social está lo que ya dije. La salud, la educación, seguridad, vivienda, todo eso. Salud, yo ya lo hice. Si yo lo puse ahí es porque lo puedo hacer, lo sé hacer. Y hace 30 meses empecé con mi grupo que se llama G70 del Partido Azul. A que ellos entiendan mi plan. Y ellos que son gente que conocen el gobierno. Solo una cosa que aquí hablan de estadistas. Pero muchos jóvenes no saben que es un estadista. Entonces, definámoslo rapidito. ¿Cómo se llama? Ahora yo les hago preguntas a ustedes. ¿Cómo se llama el que toca piano? Un pianista. ¿Y el que juega fútbol? Un futbolista. ¿Y el que está en el estado? Bueno, en este caso, en el contexto, seríamos un estadista. Cien puntos, ahí está. Yo, yo estoy aquí. Yo solo miraba a pasar las respuestas. Después te va a tocar a vos, te voy a hacer. Yo le cedo la palabra a José. No, lo que pasa es que una vez me dijo un patojo que un estadista era aquel que sabía de estadística. Vamos, como aquel a mis Panamá que dijo que Confucio era el padre de la confusión. Entonces, nosotros queremos crear a esa nueva generación de estadistas. Tienen que entrar al estado, empezarse a entrenar, empezar a estar adentro, pero gente que quiere hacer carrera ahí adentro. No, que ven eso como un niño. Conocer la estructura, ¿verdad? Y que tiene esa vocación. Totalmente. Isaac, pues nos mencionabas el lema de la campaña pasada, pero me llama mucho la atención de tu lema de esta campaña, que la hemos visto alrededor de las calles, de las redes sociales y de medios de comunicación. Guatemala no olvida. Yo tampoco. ¿Qué es lo que no olvida Guatemala ni tu persona? Fíjate que para lograr crear el Partido Azul, después de que nos decepcionamos de tanto Zopilote y Tacuacinca en todos los partidos, porque nos llamaron para pertenecer a esos partidos y desde que entras ahí no te sentís cómodo. Y esa es la verdad. El ambiente es raro, el ambiente es turbio y aparte te ponen condiciones raras como que, mira, si entramos, aquel va de ministro y no sé qué, aquel va de ministro. Te están poniendo condiciones desde el 2020 para lo que va a pasar en el 2024. Y conmigo eso no va. Yo, para que sepan, soy el machete farche, así me dicen. Se perdió la estrellita vos. ¿Cuál era la marca? La marquita está ahí debajo de la esponjita. Si querés, acá nos... Gracias. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nuestro megaproductor, Marcelo. Gracias, gracias. Entonces, decidimos hacer nuestro partido y empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta al país, 63 vueltas, cero kilómetros por helicóptero. Y entonces, la gente nos decía, mira, aquí vinieron los, el alcalde, o mire, fíjense que se aparecen solo para campaña, nos dicen que van a hacer esto y el otro, y se les olvida. Otros nos decían, viera cómo trabajé yo por tal alcalde y cuando ya lo fui a buscar, se le olvidó que yo estaba con él. Nos ofrecieron las carreteras y se les olvida. Entonces, eso lo oí por todo el país. Hay amnesia, ¿verdad? Amnesia política, porque son politiqueros, son partidos que están hechos para ganar elecciones, no son partidos hechos para gobernar. Nosotros diseñamos azul para gobernar. ¿Tenemos que ganar una elección? Sí, claro. Pero estamos diseñados para gobernar. Pues ese no, se les olvidó, etcétera. Lo oí en todo el país, absolutamente en todo el país, mucha. Y es que esa es la percepción, que el político llega, les mete casaca, dicen lo que quieren oír, los, los, ahorita ya andan ofreciendo 5 mil pesos. Vos con 5 mil pesos ni un chiclero pones. Pregúntenle a un chiclero cuánto les costó a ellos el mueble y meter la mercadería. Y vale entre 12 y 15 mil quetzales. Y andan ofreciendo a todas las mujeres, le voy a dar 5 mil quetzales, dice. ¿Sabes para qué alcanza? Para comprar una plancha de tortillería y tres quintales de maíz. Para eso sí alcanzan los 5 mil quetzales. Quiere decir que hay un presidencial que nos anda ofreciendo volvernos tortilleras a todas las mujeres. Esa es la oportunidad que le quiere dar al país. Y se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque no hay pisto para darle 5 mil quetzales, 17 millones de habitantes, la mitad. A ver, rápido. No puedes, va. 8 millones y medio de mujeres. Nuestro cáncer estaba. Todavía no había conectado. La cosa es de que multiplicaba 8 millones y medio por 5 mil quetzales. Son tres años de presupuesto nacional. Falso, mentira. Si nos llenan la cabeza de babosadas. Y caemos encima de todo. No, son, por supuesto, propuestas. Y justo queremos hacer este espacio para escuchar también, pues, propuestas, ¿verdad? Y reales que puedan tener ese sustento necesario al final de cuentas, ¿verdad? Así que, pues, yo les propongo que podamos pasar a una siguiente sección que le hemos llamado la sección de recursos humanos. Nosotros, pues, hacemos la analogía que, pues, al final estar compitiendo para un cargo de elección popular es similar como pedir trabajo a la población, ¿verdad? Y pedir esa confianza. Confianza. Mientras que otros piensan que quedar en los puestos es haberse ganado. Los votos. No, al país. Porque hemos, por eso... Lo ven como un botín, claro. Un botín. Quedas de alcalde y crees que el municipio es tuyo. Vos, un alcalde, tiene una iglesia de 200 años, este tres quiebres en Nepal. 200 años tenía la iglesia. ¿Y quién le iba a decir algo? Se creen los nuevos dueños, como que el municipio les regaló a ellos lo que era Ando Babos, era antes que tenían los terratenientes, ese pedazo de tierra, ellos lo administraban. Eso... Es el cambio de capataz, digamos. Sí, y eso es lo que se creen ahora los alcaldes y por eso Partido Azul no lleva un solo alcalde a la reelección, porque no son dueños de nuestros municipios. No llevamos un solo diputado a la reelección, mucho menos narcoalcaldes, mucho menos narcodiputados. Nosotros no vendimos un solo puesto, la gente vamos en la calle, camiseta, gorra, porque están acostumbrados, decimos, no tenemos piso, y cuál les contestó. Nosotros vamos de casa en casa, de persona a persona, a presentarnos, número uno, nosotros. ¿Ustedes supieron que hace tres semanas hubo una discusión que los diputados no querían que aparecieran sus nombres en las papeletas? Sí, claro. ¿Quién fue el partido que dijo que aparezcan? El Partido Azul. Y nos apoyaron seis partidos más, al final fueron siete los partidos. A ellos mismos les da vergüenza su nombre, muchachos. Porque no solo los partidos tradicionales, ahorita en esta nueva 19-23 nacieron de seis a ocho nuevos partidos, y rápido se volvieron a llenar de esas ratas. Sí, estratégicamente pues les conviene. Fíjate que el que iba de tercera, cuarta, quinta posición, de repente en un partido nuevo le dieron la 1-2, obviamente con el chequito, el pisto por delante. Nosotros no vendimos ningún puesto, por eso no tenemos ni para gorras. Ahora van en primera posición, pero es la misma gente, solo que se cambiaron de partido. Solo el Partido Azul, vean porque las listas están publicadas y ahora solo estamos en la época electrónica, si no les enseño con mucho gusto dónde buscar. No, 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 ya los tenemos. De hecho, invitamos a sus candidatos a diputados por el distrito de Guate a un evento mañana. Buenísimo. Entonces esperamos que ahí nos eche porras para que vayan a comprometerse con una agenda ciudadana que acabamos de construir. Buenísimo. Con un consorcio de organizaciones, porque justo creemos en eso, creemos de que es necesario tener ese diálogo cara a cara con candidatos. Pero involucrense, involucrense. Eso que están haciendo es fabuloso, pero también hay que meterse o la gente que nos está viendo. Partido Azul, octava calle, 2-29, zona 1. Bueno, métanse. Miren, esto es físico. Si un espacio que lo ocupa una rata o un zopilote, no lo desplazamos, pero lo ocupa un buen ciudadano, ¿quién lo va a ocupar? Eso es físico. Es una ley física. Lo va a ocupar otra rata o otro zopilote. Nos tenemos que meter. Para mí era muy cómodo quedarme en Israel. Ahí tengo negocios, tengo mis hijos, tengo mis nietos, vivo en el Mediterráneo, un país de primera. Tengo toda Europa a dos horas de vuelo, con viajes de 150 euros, tres noches, cuatro días, con hotel y comida incluida a Grecia, donde yo quiera. Pero hay que involucrarse. Y ustedes, jóvenes, se tienen que meter. Métanse con nosotros, tienen la puerta abierta. Vengan a ver, por lo menos. Muchísimas gracias. Y qué bueno mañana que tienen a gente nuestra. Y usted, pues también, súper invitado. Va a ser un evento bastante ahí. Lo que pasa es que me pinté el pelo de blanco para parecer presidenciable, pero yo tengo el pelo como aquel. Sí, sí, colocho. Justo esa era la primera pregunta con relación al trabajo, ¿verdad? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué tipo de cabello? ¿Qué tipo de cabello quisiéramos tener? Pero justo, y entrando a esta parte llena de recursos humanos, quisiéramos hacerles unas preguntas para conocerlos. Pero, digamos, ya usted nos ha dado, pues, estos pincelazos y vamos a matizarlo allí para tratar de sintetizar esta información que usted nos está dando y para que las personas que nos están viendo, pues, puedan verlo también resumido. Entonces, pues, bienvenido a este espacio de preguntas para pedir trabajo en donde, pues, quisiéramos, justamente, pues, siendo, pues, este estadista. Sí, la corbata. Siendo este estadista, ¿verdad?, para estar en el estado, pues, hay preguntas que quisiéramos hacerle con nosotros que representamos a recursos humanos en este momento, pues, para ver qué dice el pueblo que son los meros jefes que van a dar o no, pues, ese visto bueno para emplear o no emplear. Entonces, queremos iniciar con que usted nos pueda compartir, pues, ¿cuál es su perfil académico? Yo soy licenciado en sistemas de computación y en administración. Ok. Y aparte hice un curso de refinamiento, se le puede llamar así, en la Escuela de Protocolo y Estudios Ceremoniales de la Argentina. Tengo ese título también. Pero la vida me ha enseñado más, porque ustedes se van a dar cuenta que un título te sirve para abrir puertas, pero una vez entras a esas puertas se te van abriendo otras puertas. Y a mí se me abrieron las puertas precisamente de poder ir a ser Estado, ser estadista, en diferentes ramas que un gobierno necesita servir a sus ciudadanos. Y aquí en Guatemala somos un país netamente agrícola. Y esa es una de las cosas que más he hecho. Yo en la campaña pasada hablé de la maquila agrícola pensando que me iban a entender. Nadie sabe ni de qué se trata. Pero lo más divertido fue cuando otros dos candidatos empezaron a hablar de la maquila agrícola. Como yo les dije hace un ratito, cómo me hubiera encantado que alguien les hubiera dicho, mire, ¿qué es eso de maquila agrícola? Porque ahí lo deja parado, no saben ni de qué se trata. Entonces, tengo la experiencia no solo académica, sino que tengo la experiencia de vida, de haber trabajado en las cosas que realmente el ciudadano, porque esa es la herencia que nosotros queremos dejar, que la calidad de vida del ciudadano, que las oportunidades de la gente, principalmente de los jóvenes que son nuestro presente, no nuestro futuro, son nuestro presente, pero también de aquellos otros, de los discapacitados, de las personas de la tercera edad, de los jubilados, etcétera, suba. Tenemos que subir la calidad de vida del guatemalteco. Y eso lo sé hacer. Ok, gracias, gracias. Y con respecto de esto, de lo que nos dice que sabe hacer, viene la segunda pregunta, que es con relación a su experiencia laboral. ¿Cómo podría resumir su experiencia laboral? Bueno, es múltiple, número uno, porque soy un empresario, un empresario de muchas ramas. Yo empecé haciendo madera y plástico, que inclusive, estando en Israel, las fábricas seguían abiertas, unas fábricas muy productivas, mucho dinero. Entonces, sé lo que es manejar mi propia empresa, mis propios recursos, volverme líquido, y eso es muy importante. Porque una cosa es manejar el pisto de otro, y si te fue bueno, qué bueno, y si te fue mal, pues ahí nos vemos y que se joda el otro. Vamos, aquí no, aquí es el dinero de uno que tenés que saber salir adelante. Llegué a tener hasta 400 empleados en una sola fábrica, panaderías, etcétera. Entonces, tengo la parte del empresario. También en Israel, sin conocer el idioma, nos tiramos al agua a poner una cafetería, y después una empresa de turismo médico, que nos ha ido bastante bien, bendito sea Dios. Entonces, la parte empresarial la tengo desde los 24 años, y soy responsable de mis propios ingresos, y soy responsable de que la cosa camine bien. Pero también tengo la parte del servicio social. Yo fui bombero 12 años en Guatemala. Yo construí dos estaciones, ustedes conocen la de los próceres, ese era un terreno baldío, yo la construí. Y reconstruí la central que está en la zona 2, pero yo prestaba servicio manejando yo la ambulancia. Y siempre estuve ayudando a casas de huérfanos, a casas de viejitos, a comedores comunales, etcétera. Y la parte de estadista, pues la vida, en las vueltas que le da a uno la vida, y que ustedes pues son jóvenes, pero van a ver cómo la vida les va a ir abriendo caminos a los que ustedes tienen que atreverse. Dice, sean atrevidos, muchachos, no dejen pasar las oportunidades. Y yo me atreví, porque me mandaron al África, países más pobres y más corruptos que Guatemala. En Guinea Ecuatorial, cuando aterricé, apestaba como a rastro. Yo pensé que mataban vacas ahí al lado del aeropuerto, y así olía todo el país. Y ahora vayan a ver lo que hicimos de ese país. A los 10 años que entramos ahí, eso era, pero otra cosa totalmente diferente. Pero nos atrevimos, y fuimos a Nigeria, y nos atrevimos, y fuimos a Tailandia, y nos atrevimos. ¿Como alguna institución particular? En tres varias. Número uno, la primera sí me mandó un grupo gubernamental, porque donde yo estaba, el Instituto de Investigación y Desarrollo del Hospital Shiva, pues le pertenece al gobierno y a la Universidad de Tel Aviv. Ellos son los que primero me mandan al proyecto de Guinea Ecuatorial. Después, un senador de Nigeria que se llama Zuliman, de un, allá van por estados como en Estados Unidos, de un estado que se llama Nazaragua State, me llama para tratar de mecanizar su finca. Él tenía unas tierras ahí, porque cuando estuve en Israel, en una visita oficial, a mí me tocó atenderlo, y lo llevé a ver los, lo que, ustedes han oído del kibbutz, ¿verdad? Y le encantó la idea, son las granjas comunales, precisamente, que le dan de comer a la mitad de Europa. Cuando Europa seis meses al año se congela, ¿verdad? Por los veranos que tienen ahí, muchos de los productos que se compran en Europa son israelíes. Y entonces, él le encantó toda esa tecnificación y la quiso hacer. Empezamos a llevar todo esto agrícola, vimos infraestructura, carreteras, vimos seguridad, ciudades seguras, etcétera. Pero también llevamos programas como este Capital Semía o de Riesgo para la Juventud. Les enseñamos cómo funciona. Entonces, hoy tengo las tres experiencias. De estadista, tengo la experiencia de ser un empresario que sé cuidar la plata, que sé generarla, pero que sé tratar a mis empleados dignamente, porque casi todos mis empleados acabaron con su propia casa. Entonces, hice servir también porque tengo esa vocación social. Pues qué interesante, muchísimas gracias por compartirlo. Yo quisiera acá hacer mención de que en la transmisión de TikTok hay mucha gente ahí saludando, así que les agradecemos mucho por acompañarnos, no olviden seguirnos. Y justo nos preguntan, ya que nos ha contado que ha estado en muchos países, ha trabajado en varias experiencias, les llama la atención a las personas cuántos idiomas habla, qué idiomas son los que... Así, bien, 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 tres. Español, inglés y hebreo, eso hablo a la perfección. Pero me manejo bastante, más o menos en lo que yo le digo, el portuñol. Ah, ok. Tengo mucho paciente de Brasil en mi empresa de turismo médico y ahí nos medio manejamos bien. Como un spanglish, pero con portugués. Ellos también te dicen portuñol, sí, entonces así. Y algo de árabe, o sea, por el país donde estamos, pues algo de árabe, manejo, entiendo, etc. Qué interesante el tema de hebreo, pues, ¿verdad? Es algo... Y me ha llevado sorpresas muy agradables. Estaba en Rumania, por ejemplo, y de repente empecé a oír palabras en español. Y ahí aprendí que el rumano es una lengua latina. Ah, ¿ves? No sabía, te lo juro, pero... Y pum, pero tal y como nosotros le hablamos ahorita, dentro de lo que ellos hablan, se sale esa palabra, ese chapinismo, vamos. Las romances francés, portugués y español, ¿verdad? Italiano y romano, y yo no sabía eso. Y estas vienen ya de latín completo. Sí, y fíjate que me di cuenta porque les entendía una que otra palabra por aquí, por ahí. Sí, 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 curioso. Es impresionante. Isaac, y siguiendo con esta dinámica de las preguntas de trabajo, ¿por qué usted considera que es la persona idónea para ser presidente de Guatemala? Por la experiencia. Porque comprendo, número uno, lo que es lo que el ser humano necesita realmente para salir adelante. Y es estar bien consigo mismo, él y su familia. Si vos no estás bien con vos, si vos no comes tres veces al día, si a vos se te enferma un hijo o tu abuelita, y no estás en paz, en tranquilidad, no te puedes dedicar a nada de lo demás. Por eso el ABC del Partido Azul, la B de Bienestar Social, la C de Corrupción, la A de Alimentación. El Bienestar Social tiene una tremenda carga en nosotros, y es la gente que estamos preparando para gobernar. Y la oportunidad a la juventud. Miren, señores, todos los países del primer mundo da gusto ver a esa juventud pujante y existe en Guatemala. Aquí la tenemos, solo que no tenemos quien les dé ese UPA. Y entonces tenemos que entregarles el país. Vean mis TikToks, ya que estamos tiktokeando por ahí. Yo tengo en uno que hablo de la juventud. Ustedes tienen que agarrar la economía, ustedes tienen que agarrar el gobierno. Ustedes tienen que agarrar el país. Es de ustedes. A nosotros ahora nos toca descansar, que ustedes nos atiendan a nosotros. Que ustedes vuelvan. Pero tenemos que tener a alguien que ponga al país en la dirección correcta. Que les dé la entrada a todos ustedes, el apoyo, porque es hasta pisto. Pero no un apoyo que tenga que pasar 17 pasos a ver si te van a dar 100 quetzales, vamos. O si, apúntate en mi partido, entonces te doy el pisto. Y si no, sos de mi partido. Eso no es democracia, hombre. Eso no es pensar en el país. Aquí nadie tiene un plan nacional. Aquí tienen planes personales. Y a eso se meten. Alguien que paga 3 o 5 millones por un puesto en un gobierno, no está pensando en el país. Número uno, tiene que recuperar su pisto. Y número dos, algo le tiene que sobrar. Ni modo que va a trabajar 4 años gratis, vamos. No, totalmente. Y me gusta mucho el tema de atreverse, ¿verdad? Y de, pues, considerar esa importancia del bono demográfico que estamos viviendo en Guatemala. Y que, ojo, no se está aprovechando, pues, ¿verdad? Entonces, uso es... Y se nos está yendo. Miren, el recurso más rico de un país es su gente. Ni el oro, ni los árboles, ni el petróleo. No, es la gente. Ese es el recurso más valioso. Y tampoco es renovable, porque se te va un genio y consigue en un país trabajo y se queda ahí. Nunca lo recuperamos. Por supuesto. ¿Y cuántos...? Porque aquí no hay oportunidades. No hay. Y que, ojo, que justo como dice Romeo, el bono demográfico es una moneda de dos filos, ¿verdad? O sea, de dos caras. Porque, pues, como ahorita puede ser una población que puede aportar significativamente a la economía, dentro de 50 años, ¿qué pasa con esta población? Que necesita seguros, que está en una edad... Pero si los jóvenes de abajo vienen y están siendo apoyados y ellos producen, ahí es donde se cierra el círculo perfecto. Y donde se convierte en algo social. ¿Por qué aquí la jubilación es tan vergonzosa? Ya iba a decir una palabra, pero... Usted diga la confianza. Después me sacan otros... No, no estamos censurados. Nosotros no, pero después lo agarran otros partidos. ¿Cómo pensamos que una persona puede vivir con 620, que sale mucha? No, y el tema de las jubilaciones y pensiones, que vemos de que en Guatemala está tan seccionado y tan fraccionado, mientras que en otros países es algo, pues, universal la seguridad social. Miren, yo conocí una maestra en Retaluleu que tiene 60 años y no se ha jubilado. Ella tiene ahorita 48 años de estar pagando algo que se llama Montepío y de estar pagando algo también el Ix y estar pagando otro tipo de prestaciones para su jubilación. Bueno, ¿qué pasa que ahorita gana 8,800 quetzales? Si se jubila, le van a dar 4,100. Entonces dice, mire, babosa no soy, pues. Ahora, ¿qué clase de educación da esa señora a un niño de 11 años? Miren la diferencia de edades. Y traemos ese programa nosotros porque nuestro recurso humano de magisterio tiene que estar cerca de los niños que educan. ¿Por qué esa señora de 60 años, por más que haga, no entiende a un niño de 9 y de 11? No los entiende. Están haciendo coding en otros países del mundo, ya en primero y secundario. Esa señora de repente jamás entendió esa palabra. Pero no se va a repitar. ¿Y saben cuántas hay así? 48,000. Quiere decir, si nosotros jubilamos a la fuerza a esas 48,000 personas, estamos dejando 48,000 familias pobres que las hace el gobierno. En vez de ayudarlas, las empobrecemos. Es inseguridad social, ¿verdad? Exactamente. Mira, venite al gobierno porque ya estás entendiendo. Ese ofrecimiento quedó grabado, entonces. Ahí está. Ya está ahí la dirección, así que ahí te espero. Muy bien. Pero entonces necesitamos dignificar a los jubilados para que se jubilen y esas 40,000. Y ese es solo un ejemplo de, hay 230,000 plazas que podríamos tener pasado mañana si nos ponemos pilas. Y justo a esto quisiéramos pasar después de terminar esta sección de Recursos Humanos, ya meternos de lleno a estas temáticas. Pero vamos a ir con la última pregunta de Recursos Humanos, que somos nosotros el departamento en este momento. ¿Y qué es la pregunta en cómo? Lo que me gusta es que no me han pedido pisto para darme el trabajo. ¿Verdad? Jamás, jamás. Gente decente, así me gusta. Así sí. Para que mire que ahí, hasta transparentes, transmitiendo en vivo, con tres cámaras en frente. Tenemos testigos y testigos. Testigos ahí en el... Sí. Y esta pregunta es la difícil de Recursos Humanos, y es donde uno dice, Jesús, ¿qué voy a decir? Y es, tres fortalezas suyas, pero también tres cosas que quisiera mejorar de usted. ¿Ok? Bueno, una, le contesta a las dos. Yo quisiera... Yo soy muy machetón. Ok. Soy filoso. Machete farchi, ¿verdad? Machete farchi. Así me dicen, el machete farchi, porque soy machetón, soy filoso. Ok. Y entonces, ¿qué quisiera mejorar? Que muchos de mis amigos y el partido me dicen, vos, trata de ser un poquito más políticamente elegante, correcto. Pero para mí hay un sí y es sí, y uno es no. Y el que está haciendo algo malo, se lo digo, no con ningún afán, más que que lo resuelva. Mira, eso no está bien hecho. Vení, sentémonos, platiquemos, hagamos cómo lo resolvemos. Yo no voy a empezar, fíjate vos, que lo que hiciste, no sé si me gusta. Entonces, mira, ¿y por qué te pare? No, hombre. Vos, esa babosada no sirve. Usted es más práctico, digamos. Sí, vení. Sí, sí o no. Entonces, ahí ya te contesto una de las dos. Dos con una. Soy muy machetón y de repente sí debería ser un poquito más políticamente, aunque no sé si pueda, es mi personalidad. Ok. Otra de mis cualidades es la oportunidad. Yo sí creo en la gente. Yo sí, cuando me hablan, sé ver si me están hablando sinceramente o me quieren babosear. Sí, pues tiene una buena lectura de las personas. Muy, muy buena lectura y de verdad no es por presumir, pero muy poquitas veces me he confundido y también por eso así escogí a mi gente en el Partido Azul. Esa es una cualidad que sí tengo de muchos, muchos años. Y la otra es que soy muy sensible socialmente hablando. A mí es la prioridad. ¿Les puedo dar un ejemplo? ¿Tenemos tiempo? Por favor. Vine con mis hijos. Yo tengo como dos camadas de hijos. Tengo mi mujer, 35 años. Tenemos cuatro hijos benditos. Los cuatro nacieron en Guates. Pero como en dos camadas, nosotros decimos los grandes y los pequeños, porque se llevan cinco años entre los dos grandes y los dos pequeños. Vine con los dos pequeños, cuando el más pequeño tenía como ocho años y la nena diez. Y nos paramos aquí cabal en el obelisco y había una nenita tocando vidrios. Y me pregunta mi hija, me dice, papi, mira, ¿qué está haciendo la nenita? Y le digo, mami, ¿tiene hambre? Tiene hambre. ¿Cómo así? Sí, tiene hambre y le está pidiendo al señor si le da dinero para poder ir a comer. Pero ¿dónde está su mamá? ¿Por qué tiene hambre? Porque son pobrecitos, no tienen dinero y quieren comer. Se quedó callada y me dice a los segunditos, papi, sí. ¿Y por qué el señor no le abrió la puerta? No le abrió la ventana. Y mira, ahí está en otro carro y también no le están dando. No entendía cómo una niña puede tener hambre y cómo la gente, los chapines, nos volvimos indolentes al hambre de los demás. Yo me sé todas las excusas que dicen. No, es que la mamá está echada en el árbol y manda a la hija. Pero la verdad es que tienen hambre. No, que es para que el papá chupe. Pero este es un país que la gente, los niños, están muriendo del hambre. Lo querramos reconocer y no. Pero lo peor es que nos hemos vuelto indolentes. Y eso yo sí lo tengo. A mí la doleza me molesta, me duele. Y por eso quiero traer oportunidades, quiero traer inversión. Tengo a los inversionistas. Ya vinieron 21 grupos de inversionistas a ver a Guatemala y se van enamorados del país. Miren, ¿sabe una cosa bien común de estos grupos? Como al segundo día, ¿qué creen que es lo primero que me dicen? Qué linda la gente de Guatemala. Qué educación la del guatemalteco. Qué amabilidad. Eso es lo primero que les llama la atención. Y mira que he traído gente de todo el mundo. Y después, al final, se van enamorados del país, listos para invertir. Pero, la seguridad que necesitan, que es la certeza jurídica. Entonces, tenemos cómo sacar a nuestra gente, darles las oportunidades de tener un salario. ¿En qué se convierte un salario? En comida. Y por eso les agradezco que mañana van a entrevistar diputados míos. Porque necesitan una bancada grande en el Congreso para poder meter todas estas leyes. Tenemos 37 leyes que debemos de meter. Cada diputado de azul que entra al Congreso es un diputado menos de estos que están ahorita ahí que van a entrar. Ok. No, y pues qué bueno, pues ese trabajo que se piensa hacer y esa agenda legislativa que, pues, pocos partidos realmente tienen, pues, ¿verdad? Esa claridad de qué van a llegar a hacer, pues, los diputados. Porque el diputado hoy en día se volvió el extorsionista más grande del presidente. O sea, dejan que llegue un presidente con su agenda legislativa para gobernar. Y yo decido si levanta la mano o no, depende lo que me vas a dar. Y a eso llegan el diputado. Acuérdense que tienen que recuperar lo que pagaron para ser diputados. Pues bueno, gracias. ¿Cuándo me dicen si me dan la chamba? Pues el 25 de junio puede tener resultados preliminares. Vamos a ir. Y le mandamos el correíto. Pues bueno, muchísimas gracias, Isaac. Gracias. Gracias hasta por meterse en el papel. Yo creo que la pasamos bien. Sí, sí. Está muy buena dinámica, muy buena dinámica. Gracias. No, ustedes son muy agradables. No, pues muchas gracias. Y pues vamos a pasar ahora un poquito más al tema de sus propuestas. Por supuesto que, pues, quisiéramos tener 10 horas para poder hablar del plan y demás. Sin embargo, pues vamos a tratar de condensar un poquito porque el tiempo se nos va. Pero estamos cumpliendo con el objetivo de conocerle a usted más como persona. Porque sabemos y tal vez usted nos lo comparte ahora para iniciar. ¿Dónde podemos encontrar sus propuestas completas? ¿Tiene una página web, sus redes sociales? Sí, existe la www.partidoazul.com. Ok. Ahí pueden ver, no solo nuestra propuesta, pueden ver cada uno de nuestros candidatos, tanto para alcalde como para diputados, su currículum, su foto. Somos el único partido. Ahí pueden ver nuestros gastos. Son públicos. Nosotros los publicamos, el nombre de los que nos ayudan, su DPI y el sello del TCD recibido que nosotros hacemos nuestros reportes. Qué interesante y qué bueno. Felicidades. Yo creo que ese pasito de transparencia es totalmente necesario, pues. Y yo soy de la idea de que así como hacen su campaña los políticos, van a gobernar al final de cuentas. Entonces, dar esa muestra de cómo sería un gobierno a su cargo es bastante... Una muestra médica. Sí, así que felicidades. Y hablando de médicos, Romeo tiene una metáfora genial para esta sección en donde nos ambienta dentro de este proceso, ¿verdad? Sí, claro. Y es que nosotros decimos que al final un presidente de un país como el nuestro, como Guatemala, se convierte en un tipo de médico social que tiene que hacer frente a muchas enfermedades sociales que vemos, como la desnutrición, como la falta de oportunidades laborales, la inseguridad, la falta de educación, entre muchas otras enfermedades sociales, como decimos. Entonces, nosotros quisiéramos que usted nos compartiera en base a sus propuestas cuáles serían sus prioridades y cómo usted atacaría o le haría frente a estas enfermedades sociales que le hemos nosotros llamado. Y es que eso es lo que son, ¿verdad? Claro. Ahora, ok, voy a explicar. El ABC se hizo así de chiquito. ABC, bien sencillo es el plan de gobierno del Partido Azul. ¿Qué es lo que haces de primero en la mañana cuando te despertás y te despertás con hambre? Comer. Y a mediodía te vuelve a dar hambre, ¿o no? Totalmente. Y en la noche es fisiológico, es una necesidad del ser humano. La A de alimentación. El Partido Azul se va a dedicar a que la gente tenga para comer. Dentro de ese rubro tenemos incluidos varios ministerios, porque hay que poner a trabajar la maquinaria gubernamental. Número uno, agronomía. Vamos a tener planes, ya los tenemos hechos, pues, pero vamos a implementar planes como la maquila agrícola. Vamos a luchar contra la desnutrición. Ok, ahí ya metimos un poquito del Ministerio de Salud, como se están dando cuenta. Vamos a la canasta básica. La canasta básica, así rápido. Hoy vengo bien maestro, ¿ah? Pero está bien, perfecto. Ya nos dimos cuenta que hasta examen y todo, se está haciendo. Entonces, aquí nosotros ya nos pusimos. La canasta básica es el grupo de alimentos que un ser humano necesita al día para tener las energías y las proteínas necesarias para sobrevivir. Poder desempeñarse bien, claro. Y ese grupo de ese listado, tenemos la desgracia que no lo producimos el 100% nosotros. Dice el Popol Vuh que somos los hombres de maíz, pero el maíz, la mitad de lo que lo consumimos lo importamos porque no lo producimos. Somos los hombres del frijolito negro. ¿Quién empieza su día sin unos frijolitos? Yo no puedo. Café y frijoles, si no, no empiezo. La mitad de lo que nos comemos de frijoles viene de otros países como, por ejemplo, Nicaragua. La avena, el mochito famoso. No producimos nada, todo viene de afuera. Entonces, me dicen, Lee, ¿cómo va a ser con la canasta básica? ¿Por qué está tan alta? Porque no producimos ni lo que nos comemos. La única forma de bajar la canasta básica es no depender de los mercados internacionales. Entonces, subió el diésel, suben los fletes, sube la gasolina, no nos pueden vender el maíz barato. Ahora, si lo produjéramos aquí, lo tuviéramos en casa, no dependemos de los mercados internacionales. Eso nos da lo que se llama la seguridad alimentaria, que es parte del A. El A, del ABC. Del ABC, de la alimentación. ¿Verdad? Fuerte lucha contra la desnutrición. Y empleos no tradicionales. ¿Por qué? Como ya lo dije hace un rato, el empleo en que se vuelve en un salario y el salario en que se vuelve en comida. ¿Por qué no tradicionales? Les voy a explicar. La gente cree en Guatemala que tiene empleo porque cuando es tiempo de café, pepena café. Cuando es tiempo de maíz, corta la mazorca. Y eso ellos le llaman empleo. Pero, ¿qué hacen el resto del tiempo? No tienen empleo. No están produciendo, no son productivos. Entonces, empleos no tradicionales, ¿qué pasaría si damos los incentivos importantes para que estas empresas que nosotros traemos se vayan a las áreas marginales? Van a haber empleos que no son cortar café y que no son pepena maíz. Y van a tener un salario mes con mes asegurado. Y eso se va a convertir en comida. Esa es la A de alimentación. La B, bienestar social. Lo que ya hablábamos a un principio, número uno, educación. Un país sin educación no llega a nadie, por más pistudos que seamos. Salud, o sea, en bienestar social está educación, salud, seguridad, desarrollo urbano y rural. Porque hay mucha gente que tiene casa pero no le llega agua a la casa porque llega en caminos de tierra a su casa, etc. Acceso a vivienda y el desarrollo del ser humano e inversión en la juventud. Ese es el bienestar social. Bien fácil. Y como les digo, en cada uno de esos hay ministerios involucrados. Por eso la reingeniería del gobierno nosotros la vamos a hacer basado en el ABC. ¿Y cuál es la C? Corrupción. El mayor mal de Guatemala. ¿Y por qué no hay bienestar social? ¿Y por qué no hay A de la alimentación? La corrupción es la corrupción. Le tenemos que entrar a la corrupción el 14, el 14 a las 14, como dice la Constitución. Y empieza por cambiar a la gente. La corrupción es un síntoma, no es un mal. Es un síntoma que algo está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Que existe el corrupto. Si nosotros cambiamos esos corruptos por gente que la hemos estado preparando, por gente que nos ha estado ayudando a hacer el plan, que trabaja en un grupo que tenemos que se llama G70. Y quitamos a esos corruptos de eso, pero no solo la capita de arriba como el capuchino, ¿verdad, mucha? Viene un nuevo gobierno, quita la espuma y ellos se ponen ahí, son la nueva espuma, pero las capas de abajo del capuchino siguen siendo las mismas. Y eso lo tenemos que quitar. Y nosotros tenemos la gente para hacerlo. Pelea frontal contra la impunidad. Darle duro al abuso de poder de estos diputados y de estos alcaldes y también a parte de los gobernantes. Fortalecer el sistema de justicia y al MP. Ahí está el ABC, sencillito, fácil de entender. Esa va a ser a lo que nos vamos a dedicar. Se puede lograr en cuatro años, más otras cosas que no se puede, porque el gobierno es un avión. Hay que levantarlo todo junto. No puedes levantar de primero un ala, después una llanta y después la trompa. No, lo paras todo junto. Como, por ejemplo, el turismo. O sea, está incluido dentro de nuestros planes. Claro. Dentro de los empleos no tradicionales, por ejemplo. Por ejemplo, la red vial. La red vial es mentira que se puede cambiar en cuatro años, pero sí la puedes levantar. O sea, la puedes tener como alfombra, sí. Pero que va a haber una red vial nueva es mentira en cuatro años. Ok. Gracias, gracias. Y para terminar de aterrizar esta idea, digamos, ya vimos cómo sería esta planificación. Y la pregunta sería, entonces, ¿qué sería diferente en este gobierno, en caso de ser electo, en comparación de los cinco gobiernos anteriores? Número uno, la experiencia del que va a encabezar. Número dos, la gente que va conmigo, que no es gente que compró su puesto. No hay ministros que nos pusieron ningún grupo de presión. El vicepresidente lo escogí yo, no me lo puso ningún grupo de poder. No tengo deuda política con nadie. A nosotros no nos patrocina nadie. Por lo tanto, yo pongo a mi gente. Mientras que los otros gobiernos han tenido que pagar esas deudas políticas, los azucareros, aguacateros, cafetalero, olero, quieren poner a los del MAGA, los de no sé qué, no sé cuántos, empresas privadas de seguridad, etcétera, etcétera, quieren tener algo que ver en gobernación y así nos vamos. Con nosotros no existe eso porque no le aceptamos un centavo a nadie. Vamos libres de manos y pies. Y la tercera cosa es el plan de gobierno que es un plan de nación que conocemos y sabemos lo que vamos a hacer. No vamos a ir a improvisar. Sabemos lo que tenemos que hacer. Mire, ustedes han entrado a restaurantes que tienen un menú de dos hojas. Y te dicen esto es lo que aquí hay. Y punto. Y comer rico y ellos lo saben hacer lo mejor y te quedan ganas de volver a regresar porque es maravilloso el restaurante. Contra que me ha tocado a mí ir a restaurantes que parece que uno estuviera leyendo la Biblia de tantas... Sí, cuando pedís el platillo te llevan una total porquería. Entonces, nosotros ABC es lo que vamos a hacer, lo sabemos hacer, pero eso le va a dar al Chapín un nivel de vida que no ha tenido en los últimos 100 años en Guatemala. Guatemala iba por buen camino. Guatemala tenía tren, tenía correos, tenía todo, teníamos en Guatemala. Estábamos a la par del dólar, teníamos gente decente, pero nos desviamos. Tenemos que recuperar ese buen camino, tenemos que recuperar el derrotero hacia donde la nación tiene que ir, como ya lo empezó a hacer el Salvador. Salvador todavía no es un paraíso, pero ya va por buen camino. ¿Cómo en qué año piensa que se desvió Guatemala? Solo el año, solo para... 85. 85. No, y lo puedo decir con Vinicio Ceres. Ah, ok. Gracias. Existía corrupción en el tiempo de los militares, no vamos a pensar de que era la pulcritud andando, es mentira, pues existía corrupción, había casos de corrupción, pero la voracidad, el hambre con el que llegan ahora al gobierno, y aquí ya se está hablando de cientos y cuando lo sumas por cuatro años ya son miles de millones, pues, y aquí ya existe la corrupción hormiga, llegas a una ventanilla y una señorita parte tu folder, le tenés que pagar vos. Miren, no, ya salió mi, no, fíjese que no ha salido, todavía no está, le pasas un par de billeteos. Ay, mire, aquí estaba, a ver, no me había fijado. Ya existe la corrupción hormiga. No, es toda una cultura que, por supuesto, tiene que cambiar, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho, Isaac, nos quedamos, pues, con muchas ganas de seguir conociendo su plan y, por supuesto, que le vamos a aceptar la invitación de poder seguir platicando. Y, por favor, Isaac, vamos a terminar esta entrevista con una última dinámica, viendo, pues, a su cámara, que es la que está acá enfrente. Nosotros queremos que usted se imagine que esa cámara es un patojo, una patoja de siete añitos, un niñito, una niñita, a la que usted tiene que explicar en un minutito, en su lenguaje, su plan de gobierno, así facilito, como que se le está hablando a su nieto, su nieta, no sé cuántos años tienen sus nietos, pero imagínense que tienen seis, siete años. Ya tengo una de siete años. Ah, va, entonces, así, igualito, en un minutito, por favor. Tú quieres ver a tus papás felices, quieres que en tu mesa haya comidita cuando se sienta toda la familia, quieres tener ropita que te vistan cuando tengas que ir a una fiesta, un cumpleaños a la iglesia, quieres, si la abuelita se enferma, que la cure un buen doctor. Tú quieres que en tu colegio tu maestra te dé clases y se sonría contigo, que tengas donde sentarte. Tú quieres poder caminar en la calle sin que le roben el celular a tu mami, a tu papi. Tú quieres que no hayan en la calle hoyos, que no haya techos de lámina que se están cayendo. Tú quieres dejar de ver a esas nenitas que piden dinero en los semáforos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros para que tú seas feliz y tengas una vida feliz. Eso, perfecto. Muy bien, perfecto. Es culpa de la luz, no veo a la nenita, pero me la... Es un sol acá. Pero muy bien, es un reto que realmente es bastante... Tiene su dificultad, digámoslo así, y ha sido uno de los pocos que lo ha hecho muy bien. Así que felicidades. Muchas gracias. Pues de esta manera vamos a concluir la entrevista. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Por favor, quienes nos estuvieron acá siguiendo tanto en la transmisión en vivo como en YouTube y en Spotify, les invitamos a suscribirse a nuestros diferentes canales, activar ahí las notificaciones, porque estamos dando y tratando de poner nuestro granito de arena en estas elecciones 2023, trayéndoles más de cerca en un lenguaje y en una convivencia, en un formato más amigable, pues a candidatos y candidatas que pues están postulando a los diferentes puestos de elección popular. Así que, pues acá les presentamos la propuesta de Isaac Farchi del Partido Azul, ¿verdad? Guatemala no olvida y tampoco Isaac Farchi. Ya veo, ya se me quedó el lema. Así que, muchísimas gracias y pues despedimos esta entrevista con un fuerte aplauso para Isaac. ¡Bravo! ¡Nos vemos! ¡Que estén muy bien! ¡Así, comence! ¡Adiós a las caras! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!